Acá seguimos con la prueba de la demostración de la fabricación del Jensen, el famoso Jensen 600 o 610 que va dentro del gabinete Jensen Imperial, uno de los más famosos que hizo Jensen en Estados Unidos en la década del 50, contra el Lea Coaxial, fabricado acá en Argentina. Bueno, acá vemos la campana en aluminio, forjada. Esta es de chapa porque es el modelo 600. Este es igual que el modelo 610, que ahora lo vamos a desarmar, que lo tenemos acá adentro, ¿me entienden? Lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a comparar, ¿no? Vamos a comprarlo para que la gente sepa que Lea era una de las mejores empresas del mundo en fabricación de parlantes. Que si no tengo mal entendido, del año 49 empezaron, o 47. Esto se los puede corroborar Alex DJ, que es un ferviente seguidor de la marca y muy conocedor del tema. Bueno, acá tenemos el Jensen, el triaxial. Las letras son prácticamente iguales. La calidad de los conos son impresionantes, exactamente iguales. Los conos son Jensen. Les recuerdo que Jensen fue la mejor empresa de parlantes, fabricante de parlantes cubos en Estados Unidos. De prácticamente principios de siglo, pasado, y les fabricaba a todas las empresas, los conos, ¿no? Como también la famosa Western Electric. Ya sabemos que Jensen fue la marca que estuvo al servicio de los grandes audiófilos en la década del 20, del 30 y del 40. ¿No? Cuando todavía los equipos eran monos, monourales. Entonces, ya vamos a comparar el otro parlante, que lo vamos a sacar de allá, para que vean que es exactamente igual el tema de la campana, ¿no? De aluminio forjado. El modelo 600 vino ya con la campana más alivianada. Pero exactamente con el mismo cono, con el mismo número de serie. Bueno, acá como siempre demostrando la verdad, ¿no? Porque a veces la gente dice, Lea, 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 no, Lea tiene mucha historia, mucha historia, muchachos. Por eso hay tantos seguidores, y Lea fue una de las mejores marcas del mundo. Como también lo fue Holimar, para los que desprestigian a los productos nacionales, ¿no? Hay una historia muy famosa que RCA le robó los planos a Holimar, el primer amplificador de transistorizado que hicieron acá en Argentina. Los ingenieros Margulis, luego con su sucesor Blatt. Veraderos genios de la industria, los mejores ingenieros de la industria electrónica argentina. Bueno, ya seguiremos con esa historia, le mostraremos toda la historia de Holimar. Mi intención es mostrarle los productos nacionales que se fabricaban en esta época. Recordamos que esto se empezó a fabricar a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando acá en el país había mucho dinero. Y bueno, y había una mano de obra fantástica por todos los extranjeros que habían entrado al país, ¿no? Sobre todo gente de Europa, alemanes y todo tipo de inmigrantes que crearon industrias fabulosas, ¿no? Bueno, seguiremos las pruebas con los Altec, con los Lea, con los Jensen, con Tanoi, con JBL. Vamos a probar todo, todo, de todo. Vamos a seguir con pruebas, con drivers, con bafles y Saison. Todo y manda el Nico en la próxima etapa. Les mando un saludo grande y que lo disfruten. Acá tenemos Lea, Jensen, prácticamente iguales. Tremenda calidad de sonido, ¿eh? Tremenda calidad de sonido. Escuchen una pirulía. Esto va en gabinete grande, ¿no? Antes probamos una violeta tan obvia, que es tan obvia, tan obvia. Espera, ¿está? Me resulta así. Tiene que tener mucho litraje en la casa, para que rinda, ¿no? ¿Ven la naturalidad? Parece que estuvieran acá. Bueno, disfrútenlo, chicos. Ustedes también pueden armarse un gabinete así, ¿eh? Poniendo simplemente dos Lea, Coq 2-2-2, también van a lograr un gran sonido. O un 2-2-3. Parlante de los 60. Este es un parlante muy difícil de conseguir, pero bueno. La música de 10 chiles, que es genial. Te mando un abrazo, chicos. 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 Te mando un abrazo. Gracias por ver el video.